Hola, hola mi querido Leo y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ti para la semana del 12 al 18, pero recuerda que si estás viendo la lectura fuera de fechas es porque era tu momento de escuchar este mensaje. También recuerda que el espuma general no es para nadie específico. Puede que te resuene, puede que no. Si no te resuena, solamente déjala ahí. Puedes ver tu Sol, Luna, Ascendentes o Venus. Pero si te gusta y te resuena, le puedes dar like, edita arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Recuerda si eres nueva o no en el canal. Primero que nada, bienvenida, bienvenido. Gracias por estar aquí. Y si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo porque las lecturas son de forma semanal y gratuitas, ¿ok? Pero para ti, mi leoncito querido que estás ahí cada semana, te envío todo mi cariño, todo mi agradecimiento. Gracias por tu apoyo, gracias por tus comentarios, gracias por todo. He estado un poquito tarde en el chat porque he tenido muchos mensajes, pero si me das un poquito de tiempito, yo siempre leo los mensajes, aunque sea un corazoncito que es mi corazoncito, te lo envío, ¿ok? Así que vamos a ver sin más, cuáles van a ser tus energías para esta semana. Así que envíame esas maravillosas energías que tienes. Vamos a ver qué nos dice tu mensaje. Y dice que tu familia te necesita, mi querido Leo. Tu familia te necesita. Vamos a ver qué nos dice el oráculo de la sabiduría para ti. ¿Qué mensajes te envían? Vamos a ver, aquí salió el primero. Ok, vamos a sacar dos más. Sí, es que envíame esas energías. Ok, perfecto. Vamos a ver cuáles son tus mensajes. Ok, tu primer mensaje te salió. El gran señor de la gratitud y del servicio. Artuismo, humildad y acción consciente. Ese es Leo. Leo es una persona muy alegre, es una persona muy humilde y una persona muy consciente. Siempre está ayudando a los demás y por eso se merece todas las bendiciones que el universo le envía. So, eres una persona muy agradecida, pero además siento que uno tiene que ser agradecido, pero siento que muchas personas que están en tu entorno deberían ser mucho más agradecidos contigo, mi querido Leoncito. Aquí te dice, el espíritu susurrante, guía divina, sabiduría suprema. Ok, vas a estar siendo guiado por la divinidad, vas a tener la sabiduría para poder visualizar todo eso que está en tu entorno, mi querido Leoncito. Y muchas veces es como que vas a poder visualizar mejor los obstáculos que puedes estar teniendo o las trampas que pueden estar surgiendo en tu entorno. Así que vamos a poner estas así. Y esta otra carta te dice, el señor de la palabra, comunicación, elogio y falsedad. Ok, estás escuchando, comunicación, elogio y falsedad. Cuidado con todas esas personas que siempre te están elogiando, esas personas que siempre se ríen, pero que tú sabes quiénes son. En este caso podría ser alguien específicamente. Y tú siempre te cuidas de esta persona. Si tienes algún documento que firmar, mi querido Leo, mucho cuidado con las letras pequeñas, mucho cuidado con estas personas que actúan como que son tus amigos. Ah, sí, sí, firma aquí, no te preocupes, que sí, que todo está bien, porque no, yo te garantizo que todo está bien. Pero una vez que tú firmes, ya tienen la firma tuya y tú estás aceptando lo que te están ofreciendo. Así que mucho cuidado con negocios, mucho cuidado con firmas de papeles, mucho cuidado si tienes que hacer algún tipo de transacción importante esta semana. Cuidado con esa situación. Vamos a ver de forma a generar tus energías. Tu primera carta salió acá. Y la carta del sol. Así que te dice que viene una semana muy próspera para ti, una semana de mucho crecimiento. Podrías estarte recuperando de algún tipo de situación. Pero te dice esa carta que el éxito, la prosperidad y la alegría van a estar en tu vida esta semana, mi querido Leoncito. Vamos a ver. Acá me dice el éxito triunfo nuevamente. Y acá te dice que vas a estar soltando o te vas a sentir muy sobrecargado esta semana. Quizás termines la semana muy, con mucha carga sobre ti. Y siento que esa carga podría ser de la familia. Aquí me dice que podría ser de la familia. Pero viene éxito tu vida, viene triunfo. Pero podrías terminar la semana muy sobrecargado. Quizás tengas una buena semana excelente. Y para el fin de semana te vas a sentir súper, súper, súper con muchas cosas encima. Vas a estar quizás como asumiendo cosas que no son tuyas. Es lo que siento. Vamos a ver cómo está el corazón de Leo. Leo, corazón. Cómo están esas energías en el amor. Vamos a ver. Amor, amor. Bueno, Leo, si has estado teniendo algún tipo de situación, un poquito de conflicto con tu pareja, si quizás la relación ha estado un poquito fría. Tómalo como te resuene. Pero siento que has tenido algún tipo de situación, como que no ha habido mucho acople ahí entre tú y tu persona especial. Pues bueno, aquí te dice esta carta que viene una terminación de esa situación. Es decir que a partir de ahora, todo eso va a estar quedando atrás. Y siento progreso en tu relación. Aquí me dice que viene progreso para la relación de pareja. Y acá esta carta me está diciendo que la vida va a ser buena contigo y que tus deseos se van a estar cumpliendo en este sentido. Siento que vas a tener una semana de mucha conexión con tu persona especial. Siento que viene mucha fluidez, mucha alegría, mucho amor entre ustedes. Siento acá que van a quedar atrás las situaciones que pueden haber surgido entre ustedes. Pero te puedo decir que si estás soltero, si estás soltera, te dice que esa soltería va a estar quedando atrás muy pronto y que viene progreso a tu vida amorosa. Pero además vas a estar conociendo a una persona que te va a cambiar la vida totalmente. Y aquí tienes la energía de Géminis Libre Acuario. Aquí tienes Aries Leosagitaria. Aquí tienes a Cáncer Escorpio Piscis. Tómalo como resuene, pero son los signos que te salen. Y vamos a ver ahora tu energía de familia. ¿Cómo va a estar la familia? La familia con mis queridos leoncitos. Vamos a ver familia que la tienes ahí muy presente. Vamos a ver. Ok. Tu familia te necesita. Pero aquí siento a alguien en tu familia que está haciendo... Yo siento aquí, aquí hay alguien que está siendo un poquito ventajista. Ok. Por alguna razón me dice. Podría ser alguien que está siendo ventajista en tu caso. Es alguien que está siendo... O como que está... Quizás esta persona acá, esta carta que te está diciendo ese 10 de basto, tiene que ver con alguien. Que este alguien siento como que está demandando demasiado de ti. Siento aquí mucha demanda de alguien hacia ti. Y siento que tú te sientes como que es tu responsabilidad. Es lo que siento acá. Tú te sientes como que responsable de la situación. Como que tú tienes que asumir esa situación. Sin embargo, siento que es alguien que puede haber venido de un viaje o alguien que llega a tu vida. Alguien que estaba lejos. Alguien que puede estar llegando. Y siento acá que es como... Esta persona va a estar llegando a tu vida. A comenzar de cero. Probablemente una vida totalmente de cero. Podría ser alguien que viene de otro lugar lejano. Puede ser otro país. Otra ciudad. Viene acá y está contando contigo. Con tu apoyo. Como que... De alguna manera siento que podría estar abusando un poquito de tu generosidad. Mi querido leoncito. Si tu familia te necesita. Pero tienes que tener cuidado con esta persona. Que podría ser también que tenga un poco de falsedad. Y te esté mostrando que yo te quiero mucho. Pero al mismo tiempo se está aprovechando de la situación. Así que tómalo como te resuene. Vamos a ver cómo están tus energías en el trabajo. La economía. Las finanzas. Vamos a ver. Mi querido Leo. Vamos a ver acá. Leo. Finanzas. Economía. Vamos a ver. Trabajo. Ok. Bueno. En el trabajo. La economía. Te puedo decir. Te voy a decir que si estás desempleado. Revisa bien tus mensajes. Revisa tus correos electrónicos. Revisa tus mensajes de texto. Porque vienen noticias sólidas. Vienen noticias por escrito para ti. Que te van a dar esa... Aquí siento con esta... Esta carta te siento... Siento que viene una... Esto es un rey de espada. Siento que viene una noticia que te va a hacer muy feliz. Pero que te vas a sentir como que estás logrando algo que tú querías. Es lo que me dice esta carta. Estás logrando algo. Y está... Siento que no es algo simplemente... Quizás tú estabas optando por alguna plaza. Por algún ascenso. Por algo. Porque aquí me está diciendo que es un logro que tú vas a estar teniendo. Es algo que viene a tu vida. Pero es un nuevo... Podría ser un nuevo proyecto. Porque me está diciendo aquí que son como nuevas ideas. Vienen cosas nuevas para ti. Pero tú has... Como que tú has peleado por este... Por esta posición. Y sin embargo acá te dice que vas a estar celebrando esta semana esa noticia. Ese éxito que va a estar llegando a tu vida. Ahora, si tú estás ahora mismo trabajando en una empresa. O trabajando de la manera que sea. Me está diciendo que viene una noticia para ti. Nuevamente te está diciendo que esa noticia puede ser... Que tenga que ver con recursos, con dinero. Quizás sea un aumento de salario. Quizás sea una promoción que te estén dando. Tómalo como resuene. Pero aquí viene una noticia buena para ti. Que te va a dar esa independencia que tú quieres. Pero además podría ser una noticia de... Por eso te digo un ascenso. Porque siento como que puede ser un liderazgo. Aquí siento que va a ser un liderazgo que puede estar llegando a tu vida. Y que te veo celebrando esta semana tus logros y tus éxitos. Mi querido Leoncito. Muy merecido por ti. Así que ahí lo tienen. Vamos a ver si estás estudiando, Leo. Si estás ahora mismo en estudios, estudiando. Vamos a ver cuáles son esas energías para ti en esta semana. Vamos a ver. Energía de estudios. Ok, fíjate. En los estudios me dice que es probable que esta semana tú tengas más de una opción. Quizás tú estás mirando dos posibilidades en estudios. Pero siento que viene un movimiento a tu vida. Ok, viene un movimiento y siento que esta semana va a ser una semana decisiva para ti. Donde tú vas a estar encaminándote a lo que realmente tú quieres hacer. Eso es lo que me están diciendo en estas cartas. Así que viene una semana de decisiones. Porque viene un movimiento, viene un avance en tu vida. Y te vas a estar decidiendo finalmente por lo que vas a querer hacer en tu carrera. Lo que realmente te va a estar apasionando. Y siento que si tú no estás estudiando en estos momentos, mi querido Leoncito. Es muy bueno que tomes la decisión en estos momentos de hacer un cambio en tu vida. De hacer como prepararte un poquito más. Porque eso te va a dar mucho más posibilidades de las que tienes en estos momentos. Así que un buen momento para ti para decidirte por los estudios. Vamos a ver cuáles son las cosas que te pueden estar bloqueando, Leo. Vamos a ver, aquí mucho trabajo. Dice que mucho trabajo para Leo. Que te está bloqueando. Ok, aquí me dice que te está bloqueando quizás la pasión por algo que tú haces que te gusta mucho. Siento que acá podrías estar trabajando muy duro. Pero estás haciendo un trabajo que te gusta mucho y que te está dando economía. La economía que tú quieres en estos momentos. Y quizás tengas que hacer un cambio a esta situación que viene para ti ahora. A esta nueva oferta, a esta nueva posibilidad. O esta nueva oportunidad que puede estar llegando a tu vida. Siento que como que te va a costar trabajo decidirte para como hacer el cambio. Porque no quieres, como que te cuesta trabajo soltar lo que tienes en la mano para coger algo nuevo. Es lo que me está diciendo. Eso te está bloqueando. Sin embargo, te dice que vas a tener la claridad mental para tomar decisiones, mi querido Leoncito. Así que a veces ese miedo, ese miedo de salir de la zona de confort no nos deja avanzar, Leo. Así que tienes que ser un poquito más decidido. Aunque estamos jugando con la estabilidad. Vamos a ver qué resultado final tenemos acá. Definitivamente, mi querido Leo, vas a tener un fin de semana donde vas a tener que descansar. Vas a terminar agotado el fin de semana. Pero de igual manera te está diciendo que vas a tener una semana donde muchos deseos se te pueden estar convirtiendo en realidad. Y siento que hay cosas para ti que están en el aire. Hay cosas que tú estás esperando y vienen buenas noticias esta semana definitivamente. Y estas noticias tienen que ver con algo que tú deseas mucho. Porque le está diciendo que hay algo que a ti se te va a estar cumpliendo. Esta semana vas a tener, te dice la carta de la estrella, que creas en ti. Que creas en los milagros. Porque algo puede estar sucediendo en tu semana, algo inesperado, pero algo muy positivo. Es algo que tú deseas mucho. Vamos a ver acá qué mensajito te envían a ti los ángeles, las diosas, el oráculo de las diosas. Vamos a ver. Mensaje para mi querido leoncito. Ok, vamos a ver. Y envíame esas maravillosas energías para acá. Y dice que, leo, cuerpos de agua. Pasa tiempo cerca del agua, ya sea de un lago, de un río o del mar, para cargar tus baterías. Así que esta semanita date una escapadita y vete a un lugar donde haya agua. Porque esa agua va a hacer que tu vida fluya, que las cosas malas se vayan. Y puedes ingentrar la buena energía y lo positivo a tu vida. Y aquí tienes agua por todas partes en las cartas. Tienes mucha, mucha agua. Tienes mucha agua para ti. Así que siento que el agua te está llamando, mi querido leoncito. Y hazle caso, porque vienen cosas buenas, viene fluidez a tu vida. Así que, ¿qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedita arriba, compártela, compártela, que está buenísima. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, mi querido Leo, que yo te contesto si me tienes paciencia. Y yo te envío todas, 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 todas mis mejores vibras para ti. Te envío todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao. Bendiciones de tu gitana.